Y vamos a dedicar tres semanas a los compositores mexicanos, a los jóvenes compositores mexicanos, que tampoco les hacen mucho caso. Y entonces vamos a tener un concierto con música de Eduardo Angulo, por cierto, compositor poblano, muy talentoso, muy talentoso. Y vamos a hacer un concierto con obra de... ya grabamos un disco el año pasado, y ahora vamos a hacer este concierto dedicado a él una segunda semana con Federico Ibarra, que es otro compositor mexicano notable, para el que estamos además grabando un segundo disco, con lo cual se va a sacar un paquetito de dos discos con música de Federico Ibarra. Y luego un compositor que no es poblano, pero es amigo de Puebla y ha tenido mucho que ver con Puebla, que es Sergio Berlioz, que es otro joven compositor que ya se han tocado varias de sus obras. Y ahora vamos a tocar una obra que es una obra simpónica con coro, que está dedicada a Puebla y que es un encargo del Consejo para la Cultura y las Artes de Puebla. Es una obra que se le encargó a Sergio Berlioz hace un par de años, y entonces ahora vamos a hacer el estreno mundial. En los dos primeros conciertos yo voy a dirigir, voy a ser la responsable del concierto, y en el tercero que es el centro Berlioz va a dirigir el que también además de ser compositor es director de orquesta. El viernes 17, luego el viernes 24, y el jueves 30. Todos esos tres días a las siete de la noche en el auditorio de la reforma.